hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor país cómo trabajarla cómo registrar etcétera etcétera podéis hacer un vistazo y también aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta cómo empezar a poner los links cómo empezar a trabajar la página y esas cositas esta página es la mejor esta web es la mejor que podéis encontrar en toda internet os aconsejo que se registre debajo del vídeo voy a dar el link para que se puede registrar en esa web he dicho esto en este vídeo vamos a ir con uno de los pagos que voy a pedir aquí en derrotada crisis bueno en mi cuenta pero vamos a pedirlo es una página que estamos trabajando en derrotada crisis se llama green pantera green pantera es una página una página de hacer encuestas es válida para casi todo el mundo de todas formas ahora voy a enseñar para qué países pueden ser válidos muy para abajo y parece ese estado gran parte de europa y de américa latina además de eeuu y canadá mejor entrar y mirar si está vuestro país entonces ahora vamos a entrar y vamos a mirar nos van a pagar por referido como para que el 10% y la encuesta entre 0 70 y 3 dólares a mí de 3 dólares que yo recuerdo y no me ha llegado ninguno me ha llegado de uno y pico eso sí y la he hecho y me lo han dado nos van a pagar a través de paypal y el mínimo de pago son 30 dólares para solicitar está el pago me gustaría decir lo que en esta web es una de las páginas que más más mandan encuestas digamos que ustedes se registran y nada por registro y activar vuestra cuenta van a dar cinco dólares y fíjate que nada más dan cinco dólares y tenéis que ganar solamente 25 digamos que os van a llegar muchísimas encuestas durante el día y muchísimas las vaya a conseguir terminar la verdad es muy es muy sencillo simplemente nos registramos rellenamos nuestro perfil al cien por cien que para eso nos vamos a quedar rotada crisis ayuda y aquí abajo reciben más encuestas pinchamos miramos cómo podemos rellenar nuestro perfil esperamos que nos lleguen las encuestas nuestro correo que hayamos puesto para registrarnos una vez que nos llegue intentamos hacerle y una vez que la hagamos si la conseguimos terminar nos pagarán en un plazo máximo de 48 horas tendremos en nuestro nuestra cuenta de green pantera vamos entrar y vamos verlo para saber los países que son pues pinchamos aquí aquí como veis hay muchísimos países de estado desde usa brasil españa portugal méxico etc podéis echar un vistazo y mirar a ver si está vuestro país aquí y si no podéis echarle un vistazo también aquí en derrotar crece en ayuda y aquí en cambiar ip podéis mirar a ver si os sirve eso para poder cambiar la ip e intentar utilizar green pantera también bueno he dicho esto como veis aquí aquí tengo 30 con 28 para pedir digamos el pago lo vamos a pedir hoy que hoy es día 29 de enero del 2017 no pedí me han dicho que tarda unas 24 48 horas en que nos llegue el pago vamos a comprobarlo en mi primer pago y ya cuando me llegue el pago pues haré otro vídeo y junto a éste lo enseñaré para que veáis que la página sigue pagando aquí como veis están todas las encuestas que ha ido haciendo fíjense en 96 0 63 070 070 el día 29 me llegaron 4 pago como estoy viendo aquí aquí el 24 fíjense este de los referidos hay muchísimas fijarse los que no ponen nombre son de los que yo estoy haciendo yo fíjense todos los que ido haciendo y eso y se puede ganar mucho dinero simplemente nos vamos a retirar aquí nos vamos aquí introduzca la suma que queremos por ejemplo si tenemos tanto dinero y no queremos sacarlo todo podemos poner lo que queramos poner y aquí efectuar la retirada aquí por favor confirme el requerido de retirada le damos así como darle y aquí su requerido está entregado retirado toma algunos días para que lo sepáis ya está pedido y ya esperar que me llegue a mi cuenta de paypal como veis aquí aquí está el valentillazo es cero ya cuando me llegue pues yo ya haré otro vídeo como dije antes y ya os enseñaré junto a éste el otro vídeo bueno nos vemos cuando me llegue el pago y esperemos que sea en el menos tiempo posible pero como a la vuelta bueno amigos ya estamos con ustedes ya me ha llegado el pago que pedía el día 29 de enero lo pedí un pago de 30 con 28 en green pantera esta página de encuestas de hacer encuestas que vale para casi todo el mundo y hoy sábado día 4 de febrero me ha llegado el pago me ha llegado esta mañana y he decidido hacer un vídeo para enseñar a todos ustedes lo voy a meter ahora en mi cuenta de mi gmail vamos a meternos y vamos ver el pago como me han dicho que ya me llegaba al pago a mi cuenta de paypal si tiene alguna duda en green pantera debajo el vídeo voy a ver el pop de esta forma tengo un vídeo explicándolo perfectamente la página ahora por registrarnos puedes conseguir un bono de 5 euros y el mínimo para poder cobrar son 31 en esta página nos llegan un montón de encuestas todos los días son muy importantes entonces vamos a entrar en mi cuenta de gmail y vamos a verlo mostrar me llegó primero a la 11 58 me llegó una notificación en el cual decía estimado entre los de robo romero el dinero enviado a su cuenta de paypal green pantera teams el equipo de team green pantera vamos desde para atrás y ahí me llegó otro otro que me decían e acá internacional tal 30 28 dólares aquí está todo me ha llegado perfectamente para que lo sepáis y ahora vamos a entrar en mi cuenta de paypal y lo vamos a ver perfectamente que ya me ha llegado vamos a entrar en la cuenta y va a moverlo perfectamente como entrar como pone aquí todo aquí está hay acá internacional y se encontrar y va a moverlo como verlo aquí lo pone acá internacional aquí está el importe 32 con 28 dólares ya me ha llegado a montar en los detalles de la web y vamos a verlo perfectamente como ya me ha llegado como estoy viendo 30 con 28 tal emitir como estoy viendo pues esta página sigue pagando y ha sido muy rápido en cinco o seis días aproximadamente cinco o seis días me ha llegado a mi cuenta de paypal como estoy viendo es una página que paga súper rápido una página muy buena en el cual nos registramos rellamó nuestro perfil al cien por cien que tenéis aquí en derrotada crisis en ayuda aquí es recibir más encuestas podéis ser un vistazo y ver los tips que deja derrotada crisis es una vez que rellenemos el perfil al cien por cien nos llegará encuesta en nuestro correo en esta en gran parte la nos llegan todos los días un montón de encuestas la verdad y podemos hacerlo que está entre 0 61 con tantos dólares como estáis viendo aquí de entre 0 73 dólares a mí me ha llegado hasta uno y pico me ha llegado a mí y lo he hecho y paga pago por referido hasta el 10 por ciento de lo que ellos generan etcétera entonces una vez que hagamos eso nos registremos y rellenamos nuestro perfil nos va a dar 5 dólares gratis de bonos por nada más registrarnos como estáis viendo aquí y nada más nos quedarían 25 para cobrar no estáis viendo esta página sigue pagando es un pago que yo quería enseñar si queréis ver todos los pagos que voy subiendo en mi canal de youtube tengo pagos tengo explicaciones de páginas que tenemos quien derrotada crisis completamente para que tengan para que sepáis trabajarla y también tengo noticias que van saliendo en la frente de las páginas de los pagos etcétera etcétera y si alguna página se porta mal por lo sacamos de aquí de derrotar un problema ninguno bueno en este vídeo lo que yo quería enseñar si no estoy suscrito mega como digo en todo el vídeo si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacerlo con nosotros los vídeos y le puedo dar delito que está para arriba no cueste nada y me hace un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en próximos vídeos en adiós